Bueno, continuamos viendo aquí el tema. Dinamarca ocupa el lugar número uno del ranking global de 126 países. Vemos cómo la mancha de su gráfica se acerca casi a cubrir completamente el círculo. Eso significa que está prácticamente al 100% de los aspectos medibles, que son 8, para vivir en un estado de derecho. Este es el caso de México, en donde vemos que ocupa el lugar 99 de 126 países. Vemos cómo su gráfica no abarca o no llega a cubrir todo el círculo, que sería lo ideal. Vemos cómo, por ejemplo, su puntaje es de .45 contra 1. Y su ranking en la región es el número 26 de 30. O sea, en todo lo que es América Latina, ocupa el 26 de 30. Por ingreso económico, ocupa el 35 de 38 países. Y cómo cambió de ranking del 2019, del 2018 al 2019, bajó dos lugares. Sí, ese menos dos, eso significa. Aquí, en los límites al poder gubernamental, vemos que ocupa el lugar 84 de 126 países. En la ausencia de corrupción, ocupa el 117 de 126 países. En gobierno abierto, 35 de 126 países. En derechos fundamentales, el lugar 73 de 126 países. En orden y seguridad, el lugar 117 de 126 países. En cumplimiento regulatorio, el lugar número 87 de 126 países. En justicia civil, el lugar 113 de 126 países. Y en justicia penal, el lugar 115 de 126 países. Esto es en lo local, como país México. Ahorita vamos a ver cómo están analizados cada uno de los estados ya dentro de nuestro país. Pero vemos cómo el promedio nacional de índice del Estado de Derecho en México del 2018 es de 0.39. Y cómo, igual, la gráfica no abarca el completo, la completo todo el círculo. Y pues, cómo el ideal es precisamente que la gráfica llegue a cubrir todo el círculo. Estas son las calificaciones de nuestro país en los ocho parámetros importantes que se toman a cuenta para ese índice de Estado de Derecho. Este es el índice de Estado de Derechos por Estados. Vemos, por ejemplo, aquí que el caso de Zacatecas, de Yucatán y de Aguascalientes están mejor calificados que el resto del país. Y cómo los que siguen con los colores ya naranjas están en menores condiciones que nosotros como zacatecanos. Y vemos que, por ejemplo, ya focos rojos, pues está Sonora, Baja California, Nayarit, Jalisco, el Estado de México, Puebla, Morelos y Quintana Roo. Y finalmente, pues Guerrero, ¿no? Que está mucho, muy mal calificado desafortunadamente. Este es el índice del Estado de Derecho de todo nuestro país. Vemos cómo el promedio nacional es .39 y cómo, por ejemplo, Zacatecas tiene un .44 y el primer lugar, .45, que es Yucatán. Y, bueno, Guerrero, que está el más mal calificado y que están debajo de la media, pues son todos estos países que tenemos del lado derecho. Sí, aquí vemos a Zacatecas, cómo su puntaje es de .44, ocupa la posición número 3 de los 32 estados. Y cómo, en los ocho factores que se toman en cuenta, cómo se evalúa Zacatecas. Los límites al poder gubernamental es el lugar número 8 de los 32, en ausencia de corrupción el 2 de los 32, el gobierno abierto 5 de los 32, derechos fundamentales el lugar 12 de los 32, orden y seguridad el lugar 18 de los 32, cumplimiento regulatorio el lugar 3 de los 32, justicia civil el lugar 2 de los 32, y justicia penal igual el lugar 2 de los 32. La perspectiva para México, ¿qué va a pasar? Eso es todo lo que sería una especie de, pues, marco teórico, de una justificación de lo que es Estado de Derecho. Vamos a analizar lo que está ocurriendo actualmente y qué es a dónde nos va a llevar. Estos son hechos ocurridos recientemente, como ejemplo, nada más. Estos hechos ocurren prácticamente todos los días en todos los lugares del país, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, los países de América Latina que pertenecen al Foro de Sao Pablo. Tenemos aquí a Bolivia, en donde el triunfo de Evo Morales no ha sido reconocido por la mayoría de los bolivianos, ni por los organismos internacionales, que se le ha acusado de cometer fraude electoral. Es presidente desde el año 2006, es el cuarto mandato por el que va, y sin embargo el gobierno de México ya le dio su aval. ¿Por qué? Sería la pregunta, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de Cuba, también es miembro de ese foro, pues también tiene un presidente vitalicio, y pues siguió su hermano y siguen siendo, pues el mismo, vamos a decir así, partido político, la alternancia es nula, no hay oposición, es un gobierno completamente cerrado, autoritario, no es un gobierno abierto, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde también hay otro presidente de interlicio, que es Nicolás Maduro, y anteriormente, pues estuvo Hugo Chávez, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, ¿por qué lo comentamos? Bueno, porque aquí localmente, sí, está la ley Bonilla, precisamente el día de hoy toma posesión este nuevo gobernador, ¿sí? Que se llama Jaime Bonilla, que ganó las elecciones, sin embargo, pues los ciudadanos votaron por dos años, y él, pues va a gobernar por cinco. No está respetando la Constitución, ni la nacional, ni la del Estado de Baja California. Entonces, bueno, aquí comentamos nosotros aquí, que la corrupción no es solo robar dinero, no solo es comprar casas blancas o ranchos con recursos públicos. También es corrupción organizar en Baja California una consulta para que este señor, al margen de la Constitución, gobierne por cinco años y no por dos, como los ciudadanos lo decidieron en las urnas. Corrupción es que el gobernador electo y un grupo de diputados locales que recibieron dinero hayan decidido prolongar por sus pistolas el mandato de Bonilla a través de una consulta ilegal y tramposa. Corrupción es que se hayan repartido las boletas con preguntas inducidas y amañadas, que se instalaran casillas de manera arbitraria, que se pudieran votar en el número de veces, sin credencial de elector, ante funcionarios desconocidos. Corrupción es que se haya hecho un ejercicio aparentemente democrático, pero evidentemente tendencioso, para reformar la Constitución de Baja California a conveniencias del gobernador electo. El Tribunal Electoral Federal el 2 de octubre resolvió que Bonilla solo podía gobernar por dos años, pero aún así el gobierno federal no hizo nada para impedirlo. Eso también es corrupción. De hecho, el día de hoy la Secretaría de Gobernación comenta que el hecho de que este señor vaya a gobernar por cinco años es completamente legal. Y bueno, es la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el Tribunal Electoral dice lo contrario. Están infringiendo la ley, están por encima de la ley. Y este ejercicio en Baja California es una muestra de lo que puede suceder en cualquier otro lugar del país, en cualquier otro estado, o inclusive que lo pueda hacer el presidente de la República. ¿Por qué? Pues porque ya existe el precedente de no respetar la ley. Entonces, bueno, precisamente la corrupción o la ausencia de la corrupción es uno de los parámetros importantes o factores importantes para vivir en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, prospectiva para México, este es otro ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente. Este señor Ovidio Guzmán es hijo del Chapo Guzmán. Se le aprendió y se le liberó. Dice que en pocas horas, ¿no? El presidente no pudo hablar de calidad moral. Él como jefe de Estado, pues es consecuente con el crimen organizado. Este hecho rompe y pone de cabeza el orden legal y moral en México. Oficialmente ha legalizado y hecho normal la operación del narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque está diciendo que no los va a perseguir. En el caso siguiente, después de eso, es que surge una invitación del abogado de la familia Guzmán. Invita al presidente a poner la primera piedra en una universidad para indígenas en el pueblo donde nació el Chapo, el padre de Ovidio. Y le agradece la liberación de Ovidio por ser un hombre tan humanista. La pregunta es, ¿aceptará el presidente esa invitación? ¿Y qué vamos a pensar después de todo esto, verdad? Bueno, pues que hay actividades ilícitas de esta familia, ¿no? Esta familia se dedica al crimen organizado, al narcotráfico. Tiene un ejército activo de pistoleros y de sicarios que vimos sembrando el terror en Culiacán, como nunca antes se había visto en este país. Ha extendido por todo el mundo redes con lavadores de dinero, con defraudadores, fiscales, con secuestradores. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, pues que es un Estado de Derecho fallido, que se borran las fronteras entre la legalidad y la legalidad, que decidir que este transgresor de la ley y el presidente de la República tengan los mismos intereses. Es decir, somos lo mismo, estamos preocupados por los indígenas y por los pobres. Está invitándolo este transgresor de la ley o esta familia está invitando al presidente a la República, que es una institución, a que inaugure y ponga la primera piedra de esa universidad. Y podemos ver también como conclusión el triunfo del crimen sobre la legalidad y la moralidad. Antes de la aprehensión e inmediata liberación de este señor Ovidio, había un presidente sin contrapesos, tenía un poder absoluto, no tenía oposición. Hoy nos damos cuenta que el equilibrio de poder está, por desgracia para México, fuera de las instituciones. Esto significa ahora que el poder lo tienen precisamente los criminales. El país comienza a pagar el costo, las consecuencias de lo que ha venido haciendo el nuevo régimen. Está desmantelando el orden constitucional, está destruyendo el Estado de Derecho y el menosprecio de las instituciones. De hecho, el presidente hace mucho tiempo comentó y lo dijo al diablo con las instituciones. Bueno, pues la presidencia de la república es una institución y entonces pues también ya mandó al diablo a la presidencia de la república. Entonces ese día 17 de octubre, el día de los hechos en Culiacán, pues eso fue un hecho que va a pasar a la historia porque finalmente vamos a saber quién va a mandar, ¿no? ¿Quiénes van a mandar? Los criminales. Y sería todo. Gracias.